Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Esclavo de la soledad Un barco a la deriva Sin rumbo, sin salida Una historia perdida Que se hunde en el mar Tú fuiste mi luz en la oscuridad Me voy a robar esta frase tan solo un segundo Y quiero decir que te voy a escribir la canción más bonita del mundo Que siempre estaré contigo Pa' abrazarte cuando haya frío Prometo no dejarte nunca sola mi amor Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Que te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Que te voy a amar Que tengas miedo de quererme Yo estoy aquí para cuidarte Prometo que voy a quererte Y sin temor a equivocarme Te diré Que tú vas a ser La madre de mis hijos Mi esposa serás Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Mo, oh, oh, mo, li Te voy a amar Baby cuando amanezca yo voy a estar allí Te voy a amar Llegaste a mi vida para hacerla mejor Te voy a amar Te entrego todo lo que tengo, todo lo que tengo es tuyo Te voy a amar 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 ¡Dilo Sergio! Te voy a amar Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Con el alma, con el pensamiento y con todas mis fuerzas Pido a Dios que mi corazón no se detenga Que me dé larga vida para poderte demostrar Que te voy a amar 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 Te voy a amar